Dios ha sido bueno Gracias Mariel por esta canción Gracias Volandia por el instrumental Bueno con mi casa, bueno con mis hijos Porque desde el vientre de mi madre me bendijo No llevo crucifijo en el cuello, lo llevo fijo Creyendo que se cumplirá todo lo que me dijo Bueno, hasta cuando algo malo se destapa Porque sé que a él ningún detalle se le escapa Bueno, hasta con los panas que me rodean Porque él tiene misericordia aunque no le crean Bueno, porque vi un nuevo amanecer Y la belleza del atardecer Porque aunque pequé y me envolvió el placer Su amor por mí nunca dejó de ser Bueno con papi y mami, bueno con mis hermanos Bueno con mi mujer, Dios tú eres demasiado bacano No cuento con las manos, tantas bendiciones Por eso siempre te voy a escribir canciones Bueno por la cruz, bueno por Jesús Porque tus misericordias me dieron la luz Bueno, todo lo que has hecho ha sido bueno Bueno todo el tiempo, todo el tiempo Una vida no me da para agradecerte Lo bueno que esto ha sido conmigo Con mi familia Con mis amigos Gracias Más que bueno, buenísimo Gracias Más que bueno, buenísimo Gracias Más que bueno, buenísimo Gracias por ver el video.